Cerca de 70.000 muertos y más de 20.000 personas desaparecidas o no localizadas. Ese es el escenario con el cual inició su mandato Enrique Peña Nieto. ¿Qué hacer y cómo tener una estrategia más efectiva en una sociedad que en diversas oportunidades clamó por mayor seguridad? Por lo pronto, una drástica vuelta de timón sobre lo hecho hasta entonces. En el deber del Estado de combatir al crimen organizado, no debe alentarse el uso de la violencia. Lo que debe hacerse es superar y vencer a la delincuencia con el uso eficaz de la inteligencia. Un mejor uso de los servicios de inteligencia fue una de las acciones planteadas dentro de lo que denominó como una política de Estado por la seguridad y la justicia. Un plan que incluye además programas de prevención social del delito enfocados de manera prioritaria en 57 demarcaciones y 251 municipios. De igual forma, impulsar la protección y respeto a los derechos humanos con la instrumentación, entre otras, de la Ley General de Víctimas promulgada el 9 de enero. La dignidad de una nación se refleja en la forma en que se trata a las víctimas del delito y se persigue al delito y a quienes han sido, lamentablemente, quienes han infringido la ley. Otro de los cambios fue la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, una entidad creada durante el mandato de Vicente Fox y que en los últimos años se había visto envuelta en diversas polémicas. Fue una institución que pretendió, digamos, asumir roles que no le corresponden, un rol político, un rol que tiene que ver con la inteligencia y la seguridad nacional, que no era, digamos, la competencia natural de esta Secretaría de Seguridad Pública. En un repaso sobre lo hecho en este primer año, las autoridades señalan que han logrado un impacto al reducir en un 20% los homicidios vinculados a delitos federales. En cuanto a las tareas de inteligencia, también señalan que están funcionando y, como ejemplo, la captura en julio de Miguel Ángel Treviño, presunto líder del Cártel de los Zetas. Ese año reconocen que aún existen focos rojos en estados como Michoacán, Cruz Calle Alís, CNN, Ciudad de México.